Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Smite Hoy os traigo un vídeo con la skin de Morrigan, pícara del bosque Que ya sabéis que se conseguía con el Panteón Celta Y tenía pendiente, estaba pendiente de subirla, ¿no? Este vídeo os pido disculpas, lo tenía que haber subido ayer Pero, pero, y digo pero porque En sí, ayer intenté grabarlo, pero cometí un fallo muy tonto Y es que cuando cogí a Morrigan, de hecho no es la primera vez que me pasa este fallo Pero bueno, cuando cogí a Morrigan se me olvidó poner esta skin Y jugué con Morrigan normal, así que no lo grabé Pero, obviamente pues, he esperado subirla, ¿no? Voy a bajar un poquito la música que siempre Como me da la sensación de que está muy alta, ¿no? A ver, coño Bueno, el caso, lo que he dicho Pues eso, que os pido disculpas, este vídeo te había subido ayer Y bueno, no sé si exactamente lo estaréis viendo el viernes O lo estaréis viendo hoy jueves, que es cuando lo estoy grabando ¿Por qué? Porque ayer hubo patch note del patch 4.3 Que va a traer un nuevo modo de juego a Smite Ya os explicaré todo con el tiempo bien Y un montón de skins que Hay alguna que me ha parecido bastante interesante Ya veremos a ver qué tal y eso Pero tengo curiosidad, ¿no? Porque habrá en el PTS para probarlo y subirlo Seguramente hoy no está abierto, jueves De momento, cuando estoy grabando esto Que es a la mañana, ahora española Pues será como de madrugada allí, ahora en Atlanta y tal Y bueno Yo creo que para mañana viernes lo abrirán O sea, así que si para mañana De todos modos lo vais a ver por WhatsApp, ¿vale? Si para mañana viernes lo abren, lo grabaré O sea, ya está, grabaré un vídeo y fuera Vamos a hacer esto aquí Antes de que me... De que me juega con eso La verdad es que contra Stila, bueno El enfrentamiento va a ser para ambos lento Yo creo que ya es más rápida Pero, o sea, tarda menos en... En limpiar luego Pero bueno, aún así yo... Me va a costar, me va a costar Vale, me ha limpiado ya, ¿no? Bueno, ¿cómo me ha dejado? Me ha limpiado y ¿cómo me ha dejado? Me he cogido... Mira, voy a explicar, ¿vale? Me he cogido el starter este El de la manta Hay otra forma que es con el cálice este raro Pero... Hay una combinación Si te coges el cálice ese no te tienes que coger... A ver si me explico Le estoy guiando un poco Pero bueno Si te coges el otro starter que ahora os lo enseño No te tienes que coger el cálice de mana Y viceversa Si te coges el starter que me he cogido yo Te tienes que coger el cálice de mana, ¿vale? Vale, y vamos así un poquito rápido No soy muy bueno con Morrigal Ya os lo aviso, ¿vale? Te pillo el guarda, chica No la vamos a matar ¡Qué rabia! Pero bueno Ahora os enseño un poquito lo que os digo Porque ahora mismo igual para algunos os estaré hablando a chino, ¿no? Vale, vamos a limpiar esto Estoy bastante tocado, he de decirlo Bien Y eso, lo que quería comentar Que os pido disculpas Sé que también que toca el ganador del top 5 Lo que pasa que, bueno, ya sé que no ha ganado Simplemente podéis ir a ver el vídeo Y ya ha ganado Takemon, ¿vale? Le tengo que dar el premio Pero me he puesto en contacto con Smile World Que son los que me dieron el código de rama Y lo perdí Lo perdí porque... Madre mía, ¿a qué están liando ahí? Lo perdí porque... Yo cambié de móvil Bueno, tuve que cambiar de móvil Porque sí, más que nada Vale, cancelamos esto Y bueno Al cancelar... Esta ya Vale, vámonos, vámonos, vámonos No es hacerme mi buffo rojo Pero bueno, a lo que iba Que siempre me lío, ¿no? Me pongo a mirar la partida Take care for Vale, estoy avisando más que nada Bien, entonces Me pasaron el código por WhatsApp Y yo al cambiar de móvil La conversación de WhatsApp Pues se me borró Digamos Me salgo de aquí Vale Entonces, ahora mismo No lo tengo a contactar con ellos Pero, claro Igual han borrado la conversación de WhatsApp Lo perdieron y tal Así que bueno Calma, calma Paciencia Si no tendré que hablar con la gente De Hi-Rest A ver si consigo sacar algún código O algo Yo lo he avisado, ¿eh? Se lo he avisado O sea, las cosas como son ¿Están haciendo esto? No Pero bueno Tranquilo, Takemon Que tendrás tu premio Retreat Yo ahí No me hago responsable Lo que le pasa a Rata Se ha cargado la estila muy bien Pero no me hago responsable Vale Y bueno Y básicamente eso Que Tranquilo, Takemon Tendrás el premio La verdad es que Hubo O sea Hubo más diferencia de votos De la que esperaba La verdad Ganó Takemon Con un 60% Luego el segundo Estuvo a un 20% Así Pero sinceramente Me esperaba Que estuviese mucho más Mucho más justo Menos mal que he gankeado Si no Le matan a los dos Pero bueno Y poco más La verdad Este domingo Tengo pensado Empezar a subir guías Así que por favor Si podéis ponerme un dios Que queráis ver En la próxima guía No hace falta Que lo haya O sea Aunque lo haya hecho En la anterior season Da igual Empezamos de cero Cualquier dios ¿Vale? Más o menos Ya sé como empieza A funcionar el meta Más o menos Puedo prever Cómo se nos puede dar Así que He estado mirando streams He estado mirando varios vídeos Y ya estoy bastante palpado De cómo funcionan Tanto las builds Cómo empezar las partidas Guardear Los objetivos Y tal Así que más o menos Yo diría que puedo ya Empezar a hacer guías No van a ser Y seguramente igual Con cada parche Cambien un poco Pero bueno Sé que muchos las esperáis Y bueno Yo creo que Que puede estar bien ¿No? Así que ponerme dioses Con los que queráis Que empiece a subir guías Y listo Bien En cuanto a la partida Estamos que Claro me he centrado Primero en lo que tenía que explicar Y tal Y nos hemos olvidado de esto Pero bueno Estoy yo con Morrigan Obviamente ya lo sabéis Rata es nuestro jungla ¿Está haciendo esto directamente? Madre mía Ah vale Son los del medio Vamos a atacar a estos Me pidió el guarda Chico Nos ponemos A rama Vale Madre mía Cómo estamos ¿No? Muy buena Muy buena Ahí con rama Me ha cogido bien Es muy difícil Jugar a Morrigan Epa Está aquí Madre mía Cómo estoy Y he dicho que era malo Con Morrigan Pues madre mía Pues igual me cae un poco ¿No? Está aquí la otra Vámonos Vamos a ver si viene Vamos a ver si viene Te lo he avisado Te lo he avisado Chico Te pido el guarda Yo no puedo hacer nada más Se ha quedado A ver Estás fuera Madre mía Estamos reventando El ratatosquerillo No seremos aquí La dupla mortal Joder Madre mía La que hemos Mirado un momentito Está por aquí Vamos a hacer así La delirio de Montepío Mira, mira Como Ah, me ha pillado Qué cabrón Pensaba que no me pillaba Eh, tranqui, tranqui Tú te estás creciendo ¿No? Me comentan por el pinganillo Que te estás creciendo Un poquito ¿No? Picha Madre mía Queremos me da aquí En un segundo Se ha crecido Ah, yo me voy Casi, casi Champion ¿Dónde vas? Me voy, me voy Yo 4-0 estoy bien Vale, vamos a cogernos El tema de esto de aquí Vamos a pillarnos A ver, what Y vamos al lío Lo que pasa es que me ha tocado Bastante la torre Si quiero ver Al final una cosa por otra Las gallinas que entran Por las que salen He matado bastante He rotado bastante bien Pero en medio Me la han reventado Lo que viene siendo bastante ¿No? Mitad de vida en la torre Y espérate ahora Si le quiere dar caña Vale De momento estamos bien En la partida Que es importante Y bueno No termino ni decir El equipo ni nada Porque soy así de guay ¿No? El caso es Estamos yo Es medio Ratatosker de jungla Sylvanus y Rama En la duo Y Apolo de solo ¿Vale? Y luego esta estila de medio Que por cierto Está haciéndose el rey Seguramente Efectivamente Así Les ve a ello con ganas De darme un poco caza ¿No? Entonces vamos a asegurar Vale Ahora termino Hay que darle caña Hay que darle caña Hay que darle caña A esta también Vale Ya está En Sigmor Yo no la veo Una de estas Muy buena Pero bueno Me da eh Madre mía Mierda Que daño tiene Bruto la estila Es increíble En un segundo Te destroza Tiene un boost Muy bestia Pero bueno Cuidado la ulti Cuidado la ulti Chiquillo Te la pego Te pillo el guarda Estila está haciéndolo bien También eh Haciendo bastante bien Está muerto este Está muerto No lo siguiente Le va a tirar el 1 Y el 2 Uff Tírate la curación O algo Ulti A él lo ha hecho mal Tenía que haber gastado su ulti No hay más Tira la ulti Y se Olvida de historias Espérate este Que le meten cañito también Bueno Tienen a OneYu de solo Nemesis de jungla Estila de medio Y Nate Y este De brillares De De duo lane Vamos a atacar a esta Mierda Pero atácala Madre mia El Rama No he pegado una No he pegado una Madre mia Y se estaba vaqueando Y se estaba vaqueando Que manco soy Colosa de Carris Más con Rama Bueno no pasa nada Vale Nos han igualado Nos han igualado Pero bien Tranquila tía Madre mia Eso es limpiar Una linea No? Rápido Mueve más los minions Campeón Bueno lo bueno Que tiene Morrigan Es que tiene el básico Este en área Cuando pegas unos cuantos Pues es algo bastante positivo Pero en early Ya digo Es bastante difícil Controlarla Vale os aviso Si jugáis con ella Con cuidado Porque es muy complicada Y sobre todo Por la ulti Dame a mi Que vas a limpiar la linea Como yo te digo Champion Está aquí el otro Le van a dar caña Eso es Coño Le van a dar a mi también Si es que Me he tirado Eh Se ha visto Está hecho Está hecho Vamos a perder la partida Al final Y vais a ver El Silvanus La está liando Petarda Pero petardísima Nivel 7 solo Bueno Ahora ese es nivel 8 Yo creo que el Silvanus La está liando No tiene mala build Joder El Apolo ¿Cómo va? Dos torres tiradas Va a morir Pero se ha tirado dos torres El tío Increíble Al final Le he dado mucha ventaja A la solo Es lo que me da la sensación Al rotar yo a la derecha Y matarles Le he dado mucha ventaja A la solo Pero Mi medio ha sufrido Bastante esas consecuencias Porque he perdido la torre Como estáis viendo Así que bueno Está aquí el Wanju Vamos a ver Que va un poquito de listo Y quiere robar los buffos ¿Sabes? Pero a mi eso La gente que va de listo No me gusta mucho Vale Aproxima te lo piensas Champion Cógete eso Va muy de listo El Wanju Madre mía El pipiolo Se quería hacer Los buffos De nuestro lado Va flipado De todos modos A mi el rojo Me lo han hecho una vez Que no me de con eso ¿Veis lo que os digo? Yo con un 2 apenas limpio Tengo que gastar prácticamente 2 Para limpiar Y ella con un 1 limpia De sobra Vamos No tiene problemas Es lo que os decía En cuanto a Stila ¿No? Por eso yo creo que Stila Mejora mid laner Que yo Se acaba de coger mi rojo Se va a tirar el 3 Está más claro que el agua Vale, da igual ¿Quién se ha ido? El Wanju, ¿no? Dámelo Si quieres Muy bien ahí Hay que atacarlo Lo que pasa es que ahí Me voy a ir otra vez al rama No me lo creo ¿No muere? Si le he pegado los dos Más difíciles No sé cuánta vida tiene Debe ser ahora Stila Tanki Porque Le he pegado con los dos Y no ha muerto Chicos ¿Con qué te tengo que dar más? O sea, es como Mira el Apolo El Apolo se está ahí Hinchando Yo creo que por eso Se ha ido el Wanju Porque le estaban poniendo La torre fina Y no la ayudaba a nadie No sé A esa la está jugando Mucho el Apolo Bueno, yo he empezado bien Pero me estoy diluyendo un poco También os lo digo Vale, vamos a ir ahora Por el Polinómico Si Apolo empieza a rotar Yo creo que las otras líneas La tenemos ganada Básicamente porque estamos Uno más Ya sé que no me gusta Pero no es alguien Que no haya entrado Que se haya Bueno, si se ha ido La FK Pero básicamente Se ha ido por circunstancias De la partida Así que ¿Qué puedo hacer yo ante eso? ¿Sabes? No puedo hacer nada Ah, vale, vale Pues no Pues igual se lo ha pensado Una de dos O se lo ha pensado O ha dicho Vale Mejor no me vaya Que tampoco estaba tan mal La partida ¿Vale? O sea, tampoco está tan mal En sí sí que le han reventado Las torres Pero Estilo al final Se nota la diferencia Y no sé cómo Una muerta Ahí os lo juro No me digáis que no es porque No tenía los ítems de rama Porque sí Creo que se te copian los ítems Del propio Ostras, espérate Si están aquí Vamos a darle caña ¿No? Ha matado al rata En un segundo Y con menos nivel Es increíble Cuidado a la derecha Qué buena Bueno, chico Va, va, va Va, va Va, va Y vamos a limpiar esto Y a reventarlo Venga Listo No lo han tirado Porque estaba Are solo Y el Wanju yo creo que ha vuelto Pero se ha quedado en base Mide Wanju No lo vamos a tirar ni de coña Pero ni de coña Si les tuneas Píralo ¿Por qué no los has atacado, chico? Si les reventamos No sé No tendría el 3 igual No lo entiendo Vale Por cierto, me podéis seguir enviando jugadas al top Vale, vale No hay más O sea, no O sea, por mucho que no haya dado el premio Va a haber premio para el siguiente Por supuesto Por mucho que haya que pagar los gemas en mi bolsillo Y ya está O sea Es más Lo que pasa es que aquí tenía el código Y me fastidia por eso Vale, está aquí el otro A ver Le trinchamos Tira, tira Lo que quieras Básicamente las vichs Me las he cogido solo por eso No, me la he llevado Estoy muerto Estoy muerto Bueno, se ha gastado la ulti Ni tan mal No puedo decir que gankeen Porque en realidad están bien puestos Vale En realidad están bien puestos Y este se está aprovechando De que el otro está under level Este se va a volver a ir El Guan Yu yo creo Está un poquito rayado ya Sí que es verdad Que yo creo que le tendrían que haber ayudado al medio Bueno, a los del medio Más el Apolo Porque la izquierda tampoco están tan mal El Rama va a buen nivel La Stila yo creo que es la que hay que ir por ella Ahí en la izquierda no están haciendo nada Bueno, sí Ahora tirad la torre Por hablar Es que yo contra una Stila Y contra un Ares No imagináis lo complicado que es Vamos, vamos Ataca Cuando tenga la ulti Estás tú loco Pero que te has fumado Me ataca a Ares Pero ya Mira la esta Que va muy de lista ¿Dónde está? Si había gastado audio De repente se ha pirado tú Ares, se ha pirado porque tenía el 3 No hay más Vale Fíjate del 4-0 al 4-3 Se ha hecho Esto por aquí Me está dando como Estáis oyendo, ¿no? Tirones de sonido No sé Muy raro Hay que darle chicha Hay que darle chicha Te pillo el guarda Le pillo el guarda A la tía esta A ver, cuando yo me junto Con alguien Los combos son muy buenos ¿Por qué? Porque a mí lo que me falta Normalmente es el daño puro O sea, ese boost Que le revinta a alguien Es lo que me falta a mí Entonces, si me junto Con Apolo El stun mío es muy bueno Tanto el chase mío Como el chase El 3 este Ya lo que quieras Vamos a ganar Básicamente por eso Porque en equipo Somos muy buenos O sea, somos un equipo Bastante fuerte Vale, es lo que quería No, estoy muerto He hecho una tontería Ahí como una casa Se me va la pinza A veces, eh Tendría que controlar eso A veces Como que Digo, eh Que no pasa nada Y me tira ahí a lo loco ¿Sabes? Ahí rata Bueno, no, no Retreat No, no No peleéis Y se tira Y va a salvar Madre mía He hecho un kamikaze Retreat Que te pilla Pero que hacemos Por favor Está muerto No tiene sentido No se si lo habéis visto Desde mi cámara No tiene sentido Por lo menos No, esto no tengo Tengo que comprar Dependración ahora Se ha puesto a pegar Básicos a los minions No se por qué Supongo que igual Para curarse algo de vida Tiene algo de robo de vida Puede ser Seguramente Pero Por culpa de eso Lo han pillado O sea, no se hasta que punto Hoy no Hoy no estudia Chaval Este va a pillar Por listo Este es más tonto El pobre Se come todo Tenía que intentarlo La derecha está tiradísima Vamos Si quieres vete tres veces Que la van a tirar Es que es Sila A nivel 19 O sea Es la que está mantiendo A su equipo a flote Básicamente Prácticamente La que está mantiendo A su equipo a flote Y miran las hostias Que mete Es increíble Y si viene a por mí Me mata Literal Si viene a por mí Ahora mismo Me mata Prácticamente Se puede hacer A todos los truques Si me hubiesen dicho Que atacase Me cago en la leche Se la trincha Se la trincha Bien Eso es muy buena kill Le he dado Con el dos Pero ojo Vamos a ir un poquito Y también Uno de mis handicaps Fuertes también Es mi vida ¿No? Me estáis viendo Que a nadie Pegan dos golpes Un poco fuertes A estos niveles Estoy casi fuera Que prácticamente Pasa con todos los magos Pero no sé Con Morrigan Lo veo como que es más De virucha No sé Muy bien rama Ahí por la espalda La verdad es que El equipo es muy bueno Es que no pongo Ninguna pega Cuando comento algo Y tal Es porque básicamente Porque veo algo Que se puede hacer mejor Y luego me decís Es que tú también Haces muchos fallos Claro que hago muchos fallos Y lo sé Pero lo que pasa Que me cuesta Comentarlos Porque ya los tengo Asumidos Muchas veces A tu casa primo Y prácticamente Esto es un GG Esto es un GG De libro Vamos Me falta meditación A saco Como se nota Además Le he pegado Con todo No doy una Chicos Es increíble Hay que darle a esta Madre mía Como nos hemos puesto Y no hemos matado a nadie O sea Hemos pegado a tanta gente Que no hemos matado a nadie Me voy Pero ese Slow Me la ha cogido Hostia Y le he matado ¿Con qué? ¿Con qué le he matado? ¿Con qué le he matado? ¿Algún minion o algo? Ahora mismo No sé con qué le he matado Le puedo dar a la 3 Es verdad Eliminado Para Ah, con el 1 Le he matado Wow Ok No soy ni top damage Ni top hostias Vaya huevos de partida Me estoy haciendo Bueno, voy a vender esto ya Voy a pillarme Y de listo Y me la he pegado Bueno, voy a pillarme un sentry Y vamos al día De momento Bastante bien la partida De decirlo, eh Bastante bien 6-4-7 Si que es verdad Que algunos diréis Que la he cagado muchísimo Pero tened en cuenta Que no tengo ni masterizada Morrigan, ¿vale? O sea, no he jugado Casi nunca con ella Y creo que encima Alguien en nuestro equipo Ha metido un x2 De World Shippers Así que Igual la masterizo ya, eh Igual consigo masterizarla No sé Pero la verdad es que es una adhesa Que no me tira mucho Si soy sincero No me termina de De gustar Muy bien ahí Apolo se ha ido Vamos, por la mínima no Se ha ido sobre la campana Ahí aquí está la cosa esta Lo del portal Pueden venir Pero yo lo atacaría, eh No van a atacarlo, ¿no? Estoy bien Estoy haciendo un poco El pargue de aquí Pues nada Ya se le ha salido el portal Creo, ¿no? Vamos a aprovechar el portal Muy bien, Silvanos ahí, eh Media hora después igual Lo hacemos rápido Lo bueno es que el 2 de Morrigan Es bastante, bastante O sea, tiene muy, muy poco cooldown Es increíble O sea, tiene apenas 3 segundos de cooldown También por los ítems que me he cogido, ¿no? Pero es increíble Esto es partida, gracias Así que el 1 tiene más Pero el 2 prácticamente lo puedes spamear bastante Vale, pues salió Creo que ya vamos a terminar la partida Vamos a ir para esto Vaya, 1 acabo de tirarlo Olvidarlo, eh, por favor Olvidarlo Ha sido un poco desastroso Vale, si es que ya nos da igual No, no, no Mierda Ese no era yo, eh No, no Mierda por mí, ¿no? Eh, la Aegis no me ha cargado Aquí es cuando realmente está rotísimo El ritual este Bueno, sí, se va a terminar la partida Coño, el Esto de aquí A ver si me da tiempo de enseñar los consumibles Esto Uno de estos No me acuerdo El de Unión, creo que es, ¿no? Bueno DG759 No ha sido el mejor de la partida O sea, mierda Nos hemos equivocado los dos Eh, no he sido el mejor de la partida Ni mucho menos O sea, de lejos he sido el mejor Ha sido uno de los peores de mi equipo De mi equipo Hay que puntualizar ahí bien Pero bueno, en sí He hecho una partida decente, ¿vale? Ya os he avisado que yo con Morrigan Era bastante malo Así que he hecho una partida decente La próxima skin que os subiré Será la de Terra Esprigan, ¿vale? Que es la última que me queda ya del Del tema del evento Celta Y a ver si mañana se abre el PT Si os puedo enseñar todas las novedades Porque de verdad Hay algunas skins Y el nuevo modo de juego Que creo que va a haber que pagar No sé por qué me da Yo no voy a reportar a Wanyu Porque ha tenido O sea, sí que es verdad Que se ha ido un minuto AFK Pero ha podido tener cualquier problema ¿Vale? Así que no lo voy a reportar No lo voy a reportar Y nada Esto es todo, chicos Vamos en el daño A cuánto me quedamos Simplemente un vistazo rápido A las estadísticas 12.000 de oro Muy bajo Casi me supera el support Es muy malo eso Daño al jugador 14k Me supera el rama Que es O sea, ya es decir Porque yo no soy un dios Que tenga mucho área ¿Vale? Pero he superado el rama Que ya es decir El daño súbdito De los últimos Y eso que esto He farmeado bastante No entiendo Y bueno, lo demás Lo único que he estado allá en top Ha sido los wards ¿No? Que siempre me pongo los primeros Pero bueno Espero que os haya gustado La partida, chicos Que le deis like Que os os quedáis al canal Si os ha gustado Por supuesto Que lo compartáis Me he seguido por Twitter Que ahí es por donde voy a avisar todo ¿Vale? Del nuevo parche De tal y cual Ahí aviso todo por Twitter Lo tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Y muchos me seguís en el canal de Twitch Pero es que el canal de Twitch Ahora mismo no lo puedo tener activo Por los streams Básicamente porque mi PC Ya es bastante justillo Apenas me cuesta grabar vídeos Como para hacer streams Así que hasta que no tenga Un PC nuevo y tal No haré streams de cualquier cosa ¿Vale? Así que mi canal de Twitch Lo podéis seguir Pero no lo tengo activo Y dicho esto Nos despedimos Hasta mañana Que espero que pueda subir Un vídeo en el PTS Con las nuevas skins Así que un saludo chicos Que ya me estoy alargando Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós